En la capoeira, para llegar a un grado de como si fuera un cinturón negro, la capoeira, que sería en el caso de la graduación de maestro, eso tarda más o menos unos 30 años para llegar a maestro. Cuando uno entra al principio, piensa que estás preparado para dar clase a los 5 o 6 años, pero luego cuando va pasando el tiempo, cada vez entiendes mal a tu maestro y te das cuenta de que no estás tan preparado para enseñar a otras personas hasta que llevas 15, 20 años. Es cuando realmente tienes la cabeza con los conocimientos, la actitud correcta. En capoeira hay un dicho de que no es capoeirista quien no sale de sus gimnasios. Y es verdad, tienes que salir fuera, ver a otras personas, conocer a otros maestros, traspasar información. Y a profundizar. Para mi punto de vista, nunca. Y al mismo tiempo, siempre. Nunca, porque siempre está aprendiendo. Es como un médico, siempre está al día y como maestro, ¿no? Pero como un monitor, un guía al principio, yo creo que tiene que tener, saber lo máximo mínimo de 10 años. Para mí, mínimo de 10 años. Mínimo, estoy hablando de un mínimo, ¿eh? Y hoy en día el problema que tenemos es que en un curso de fin de semana se saca el cinturón o el monitor o dos fines de semana. Eso se ha golao, sin experiencia. Nunca. La respuesta es nunca. Mira, en japonés hay un dicho que se llama Bampen Fugio, que significa 10.000 cambios y ninguna sorpresa. ¿Esto qué quiere decir? La vida te va a cambiar constantemente. Tus alumnos van a cambiar, van a venir nuevos. Un alumno decía que literatura era la cantidad de lecturas que tenía un solo libro. En Budo o en arte marciales pasa igual. Es decir, cada alumno te va a aportar una visión distinta de un quijón, de una forma básica que tú creías que ya sabías. Y te va a volver la forma del revés. Sigue siendo el mismo quijón, pero con otra visión. Luego, preparar no va a estar nunca. Lo que tienes que procurar es ser siempre un alumno perenne. En el momento que tú te creas que sabes o que eres maestro, estás muerto. Sobre todo seriedad. Sobre todo seriedad. Hombre, está bien la pregunta y te voy a decir por qué. Porque hoy día para montar un dollo o un gimnasio nadie te pide nada. A excepción de los trámites puramente municipales, de licencia de abertura y tal. Pero debería haber un respaldo previo, al menos un currículum previo, una titulación oficial. Ya sabéis que esto cambia cada vez que cambia la federación. Pero que haya un Consejo Superior de Deportes detrás. Es decir, que es una barbaridad que tú tengas un crío con cuatro o cinco años, lo pongas a hacer judo y no sabes quién le está dando clase. Y te lo puede lesionar o te lo puede. Es decir, al menos tendría que tener una garantía documental docente y, por supuesto, un currículum que se pueda aportar. Cuando ese profesional esté formado. Dentro de las artes marciales hay mucho intrusismo, y voy a llamar intrusismo a personas no formadas. Lo preocupante es que estas personas no formadas formen a niños. A mí eso es lo que me preocupa. Si tú llevas 21 años haciendo boxeo y coges a un grupo de 10 adultos y le enseñas boxeo, me parece fenomenal. El problema es cuando una persona que no está formada, no está formada, no se ha educado para educar, coge a un grupo de niños. Porque lo principal en la formación de un niño no es la evolución técnica ni ese tipo de aspectos, son los aprendizajes educativos. El mejor aval de cualquier profesor y de cualquier formador son sus alumnos. Y solo hay que irse para responder a esta pregunta de quién te ha influenciado, a ver cómo se comportan mis alumnos en una reja, ganen o pierdan. Pres y viceversa, ¿vale? Ni un gran competidor tiene por qué ser un buen profesor, ni un competidor malo tiene que ser un mal profesor, sino muchas veces todo lo contrario. Eso es difícil porque verdaderamente es en todo. A ver, ¿cuánto es una carrera universitaria? Cinco años. Pues ahí está la... ¿Cuándo se puede ser maestro? Cuando se tiene 70 años. Bueno, yo soy muy oficialista, es decir, yo entiendo que todo debe estar en una asociación española, con unos principios, con un Consejo Superior de Deportes que dirige. ¿Por qué? Porque te exigen años. Porque hoy en día cualquiera monta una asociación y se autodenomina noveno dan de lo que quiera, ¿no? Entonces hace falta ese tiempo. Entonces, claro, yo creo que el conseguir cinturones rápido y rápidamente ponerte a enseñar va en prejuicio del alumno y en prejuicio de ti mismo, ¿no? Sobre todo cuando además se enseña sin tener tampoco un tutelaje, ¿no? Es decir, yo entiendo, tú acabas tu carrera cuatro o cinco años y luego hoy en día tienes que hacer un máster y en cierto modo sería así y verdaderamente alguien que se pudiera denominar instructor debería tener como mínimo diez años de práctica. Diez años de práctica y dentro de esos diez un mínimo de cinco de empezar a enseñar con supervisión. Entonces ya lo que enseñas ya verdaderamente tiene un valor que para enseñar cómo se da una patada lo hace cualquiera pero para enseñar artes marciales no lo hace cualquiera. Formalmente y de cara a las instituciones se necesitan unos requisitos deportivos y académicos. Un cinturón negro y luego superar los cursos que cada federación, cada disciplina ofrece para la formación. Para mí esto se complementa con las adecuadas prácticas docentes que hasta se pueden hacer con un cinturón marrón, un cinturón negro. El alumno que le guste la enseñanza puede acudir con su entrenador, disfrutar de los niños, disfrutar con los mayores, ayudar en las competiciones e ir formándose poco a poco. Es algo apasionante pero sin duda requiere y cada vez que llevamos más tiempo en la docencia así lo consideramos, requiere de una grandísima preparación para dar lo mejor a personas que esperan de nosotros una educación y una formación. El que un entrenador tenga conocimiento no ya solo de su deporte, de la técnica, sino de cómo transmitir, cómo trabajar con las distintas edades. Hay cosas que los niños en una edad no pueden hacer y otras que no saben hacer porque sus características mentales se lo impiden. Un niño de cinco años no sabe jugar en equipo. Él quiere colar el gol él y él quiere hacer un punto él y si juega a cualquier juego primero aprende de manera individual luego aprende de manera colectiva o en grupo y eso solo se aprende con la experiencia y con la formación. Estamos trabajando muy duro para crear los técnicos deportivos de equipos a nivel nacional y creo que va a ser una garantía para que en diez años cambie de una manera importante la mentalidad, los conocimientos y la profesionalidad de nuestros técnicos que hasta ahora carecían de esas posibilidades. Que un técnico aprenda a documentarse, aprenda a preguntar lo que no sabe en vez de inventárselo, que aprenda a asistir a un congreso una vez al año para mejorar su nivel, el hablar con sus compañeros, el saber que el deporte no es solo lo que yo hago en mi club sino también llevarlo a un trabajo de colectivo, a una delegación de una provincia, a una federación, el contribuir a que todo crezca, a que todo sea mejor. Esa mentalidad, ese aprendizaje y por supuesto la calidad de la enseñanza creo que solo lo garantizan cursos bien estructurados, bien desarrollados por profesionales a los que le estamos dedicando mucho esfuerzo y que no me cabe duda de que van a tener su peso importante en el kickboxing de unos años en toda España. Hay mucho intrusismo y a mí, yo lo he vivido desde cerca. Sí que es verdad que hay gente que aún no siendo buenos competidores sí que transmiten y al revés. Gente que no transmite nada pero oye, son unos competidores estupendos. Pero sí que es verdad que tiene mucho ganado el que ha sido un competidor porque puede transmitir lo experimentado. También es importante que la persona que sea carismática sea líder, que no jefe, sino líder. Pero después está la enseñanza. No significa que porque tú seas un gran competidor o sea un gran artista marcial sea un gran enseñante porque en eso para mí transmitir es otra cosa. Nosotros nos podemos preparar, nos ponemos todos los conocimientos del mundo que jamás está de más porque es necesario. Pero luego hay que tener algo más para ser un enseñante. Hay que saber transmitir, hay que saber ponerse la piel del alumno, hay que saber sobre todo tener pasión por lo que hace y por lo que enseña. No solamente un competidor tiene pasión pero puede no tener cualidades de enseñante. La enseñanza requiere de un camino paralelo a la práctica marcial. No me vale estar entrenando todos los días y por eso creer que tú ya estás capacitado para eso. Yo considero incluso que los que se dedican a la enseñanza tienen que estudiar pedagogía, primer auxilio, fisiología, anatomía. En China incluso medicina china se exige. Hay veces gente que tiene un nivel no tan alto no son tan buenos pero son capaces de transmitir a un niño una ilusión, una técnica, un porqué está haciendo algo. Es diferente, tiene su carácter, tienes que saber lidiar con todas esas cosas. Con las situaciones que se plantean día a día o clase a clase con los niños, con los adultos, no puedes tratar igual a un adulto que a un niño. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, eso exige tiempo. La artista marcial está preparada para enseñar en el momento en que se forme. La ley del ejercicio profesional está ya en marcha y cuando entre en vigor toda persona que no tenga titulación no puede impartir clases. Es que es muy lógico. Yo tengo un gimnasio y yo tengo una titulación reconocida por el Consejo Superior de Deportes y viene otro señor y pone un gimnasio al lado y ese señor no tiene ninguna titulación reconocida. Voy le denuncio. Cuando una persona va a un gimnasio tiene que ver la titulación que tiene el profesor o por lo menos informarse de esta persona que está impartiendo clases puede tener un historial deportivo maravilloso también pues haber sido campeón de Europa campeón del mundo pero a lo mejor no tiene la capacitación docente para mi criterio también la tiene que tener porque a lo mejor puede tener los conocimientos técnicos maravillosos pero a lo mejor falla en otros aspectos de la formación que no puede fallar. El hecho de que se formen técnicos en qué redunda en la formación de los deportistas si tú tienes técnicos cualificados tu disciplina va a mejorar en todo aspecto. Creo que hay que hacer también una labor también en los colegios en los colegios que la contratación que se hace de las personas que van a dar clase a niños que es la base es la base es prioritario yo creo que lo primero que tiene que hacer el colegio es decir esta persona me tiene que presentar una titulación para que avale que esa persona está preparada para impartir clase a niños porque es que si empieza una persona a darle clase a niños y no tiene esa preparación suficiente es que se va a cargar a los niños porque no utiliza los métodos adecuados no tiene esos conocimientos para que ese niño salga adelante en el deporte entonces para acceder a un curso de entrenador a nivel 3 tiene que tener mínimo en primer DAM y también tiene que tener un requisito académico que es la educación de la ESO con lo cual ya parte el alumno ya parte el alumno que va al curso con unos conocimientos básicos indispensables para poder adquirir esa formación luego que ocurre que en el curso no solamente están las materias técnicas están las materias como seguridad deportiva porque un niño precisamente puede tener un accidente deportivo en el dojo y si tú como profesor no sabes actuar en consecuencia pues puedes tener un problema porque hoy día los niños acceden a los gimnasios con unas condiciones físicas completamente diferentes unos de otros e incluso hoy día también tenemos que dar accesibilidad a los alumnos con discapacidad porque es digamos la preparación que tiene que tiene el profesor en función de la discapacidad del alumno cuando llega al gimnasio qué tipo de metodología le tiene que dar qué tipo de adaptación le tiene que hacer y la integración de ese alumno a la clase porque ya no solamente se trata de que ese alumno adquiera los conocimientos es que ese alumno tiene que integrarse dentro de la clase con el resto del alumnado eso se llama la inclusión dentro del aula dentro del dojo y en este caso Es un tipo de humildad, hay una buena responsabilidad, y hay una buena decisión. Cuando se convierte en un budóco, se puede enseñar a la gente. En el plano técnico estoy totalmente de acuerdo. En el plano técnico yo creo que para poder ser instructor al menos hay que ser segundo dan, y para una jefatura de sección al menos tercero. El maestro enseña a enseñar a otros, entonces eso es como una cadena, un eslabón que no se va a romper. Siempre el que va adquiriendo más grado, va adquiriendo más compromisos de enseñar. Incluso en una clase, aunque esté el sensei dirigiéndola, hay varios alumnos aventajados que te van ayudando. Y sale innato en ellos, porque desde el principio fue así. No hay nadie en el Sorinji Genpo que no tenga cinturón negro, que no haya enseñado ya algo a otros compañeros. 3 4 4 4 5 Gracias por ver el video.